Todos los especialistas coinciden que la puesta en marcha del satélite chileno FASAP-Charlie busca generar un mensaje disuasivo dirigido explícitamente para el Perú y más aún, si tal como lo confirmó el propio comandante de la Fuerza Aérea de Chile, dicho satélite cumplirá labores de inteligencia. Podemos tomar imágenes de cualquier lugar del mundo cada tres días en promedio. O sea, podemos adquirir imágenes de cualquier lugar del mundo cada tres días, cuatro días, dependiendo de la latitud que tenga el lugar. Sin embargo, todo el Perú confía en el compromiso que el mismo presidente Sebastián Piñeira mantuvo solo hace unos meses. Ambos países tenemos una tradición de respeto por el derecho internacional y de una búsqueda de soluciones pacíficas frente a cualquier controversia.